Fui en busca de un William Vizcarra diferente y no lo encontramos, porque la humildad que refleja en la cancha la traslada a su hogar, y bajo ese parámetro de vida pudo formar una familia que lo enorgullece en todo aspecto. Es una responsabilidad y una experiencia muy linda, creo que particularmente a mí me están tocando vivir momentos muy bonitos con mi bebé, con mi esposa, tranquilo, creo que eso es lo importante, no tener tranquilidad en tu hogar y saber cómo formar tu hogar. William desempolvó sus recuerdos de pequeño y se acordó de aquellas travesuras que su pasión por el fútbol lo obligó a cometer. A veces me faltaba del colegio para cumplir un desafío por decirte de la zona, me faltaba el colegio, yo les decía a mis papás que iba al colegio, pero no iba, me iba al partido, terminaba el partido, hacía hora para que sea la salida del colegio y volverme a la casa. ¿Y qué pasaba cuando te pescaron? ¿Te pescaron alguna vez? Sí, porque la mentira tiene cuatras cortas, me pescaban, me desprendía, me castigaba, pero yo me daba el gusto de ir a jugar y creo que esa fue mi satisfacción. El papel de su padre en los primeros años fue fundamental para desarrollar ese sentimiento especial por el fútbol. Mi papá me llevaba a sus partidos, él jugaba como aficionado, me llevaba a sus partidos, yo era el encargado de alistarle todo su material, de alistar el maletín, las medias y todo eso. Porque eras un poco sutilero, personal. Sí, sí, es así porque empezamos así, yo iba a ver los partidos, él me enseñaba a pegarle a la pelota, o sea, ha sido como un maestro para mí y es así como he empezado a jugar fútbol. Más adelante el destino le dio esa oportunidad necesaria y su incomparable zurda se encargó de abrirle las puertas a lo que más tarde se convirtió en su estilo de vida. Fuimos a una prueba que estaban haciendo, el profesor Abdul, éramos entre 100 y 150 muchachos que estábamos sentados en la gradería de Tembladrani y el profesor metía a cada 11 jugadores a la cancha a jugar y a mostrarse. Gracias a Dios me vio, me escogió y ya empecé a jugar a la projuvenil. De la projuvenil, ese mismo año jugué en la juvenil, ya alterné con 15 años, he jugado en la juvenil. Después ya pasé a la juvenil, después a la proprofesional, después el profesor Abigeria me hizo debutar en la liga. Fue un partido contra Stormers, me acuerdo bien. Después jugué contra Municipal. Empecé así, empecé probándome, probando suerte, creo que con sacrificio se pueden lograr muchas cosas. De a poco fue ganándose un lugar entre los grandes. Borja, Sorio, Nocono, entre otros, compartieron el más dulce momento en la vida de un joven. He jugado en Bolívar como sub-20, después he alternado unas cuantas veces, pero no con continuidad. He salido campeón con Bolívar en el 97, esa fue una muy linda experiencia, creo que es la mejor que un futbolista puede tener, salir campeón nacional. Así que, sí he jugado en Bolívar, desde las divisiones. En lo estrictamente familiar, este joven de 25 años es muy hogareño y dedicado a su esposa y a su hijo. Y con la dulce alegría de tener un fiel seguidor de sus pasos con la pelota. No se defiende para mí, la verdad, si por él fuese duerme, duerme con la pelota, se despierta, es la pelota, está almorzando, quiere la pelota a su lado. O sea, es un fanático del fútbol. Se parece igual al papá, ¿no? Sí, yo creo que sí, porque yo era también así. Estoy contento porque me gusta el deporte, porque es un deportista, creo que, de nacimiento, por como te digo, está siempre con la pelota, está siempre correteando, siempre activo. Aunque actualmente no juega en esa posición, un número ha marcado su paso por todos los equipos en los que ha estado. Desde la prejuvenil, yo jugaba siempre con la camiseta número 10, en la Iberoamericana también, el año que subimos a la Liga he estado con la camiseta número 10. Y es un número con el que me identifico, creo que desde que estaba en las infantiles, jugando en Llamoco Chico, en el Tejar, siempre he estado con ese número de camiseta. Bolivaristas, señores, soy yo, de la Academia del Fútbol. Declarado hincha celeste, deseoso de volver a la Academia y vestirla verde es su otra gran meta. Llegar a una selección boliviana personalmente, creo que es una satisfacción, un logro que cualquier jugador quiere representar a su país, creo que es muy importante. Al momento controversial del reportaje, donde la compañera de su vida destapa la poca afinidad en el color de la camiseta. No me gusta tampoco mucho el fútbol, yo lo apoyo a él, pero nunca me había imaginado ni siquiera estar con un futbolista, no me llamaba la atención, aparte que soy del Stronger. Y dejo de ser del Stronger cuando tengo que apoyarlo a él. Un poco obligada. Sí, un poco, un poco. Para cerrar la nota, un dato inusual, William y un gusto fuera de serie. Si hay algo descompuesto, trato de arreglarlo, trato de arreglarlo, me tomo mi tiempo, me fijo que es más o menos lo que está fallando y lo compongo. Nace frío y estoy lejos de casa, hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra, yo me pregunto para qué sirven las guerras.